¿Qué tal? Buenas noches. Soy su amigo Leonardo Mendoza y estoy aquí con una gran leyenda del rock mexicano. Una leyenda viviente, integrante original, tecladista y pianista de los monjes. El maestro Ezequiel Ramos. ¡Qué gusto saludarlo, maestro! El gusto es mío, las enseñanzas son las de... además me gusta el castro. Y después, me gusta el mundo, Ezequiel Ramos. ¿Ves? ¿Se trata de creer esta vida? Estoy impresionado de escucharlo después de cuatro décadas, retomar toda esa música. Para mí es uno de los conciertos más emocionantes de mi vida, maestro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y le agradezco mucho aquella vez que me tomó la primera llamada por teléfono. Yo sé que usted no podía creerme que hayamos gente tan joven que nos gusta su música, pero, de verdad, lo que hicieron ustedes es memorable y por eso ha trascendido. Yo lo agradezco. Y no solo en México, maestro. Yo le agradezco mucho, estoy muy emocionado. De verdad, muchas gracias por el maestro Ezequiel Ramos. Gusto saludarlo y esperamos verlo muy pronto en otro concierto. Gracias, maestro. Hasta pronto. Bye.